La Policía Nacional y la seccional de tránsito y transporte en la vía Río Hermitaño lograron la captura de dos hombres y la incautación de 240 kilogramos de marihuana, los cuales venían camuflados en 16 cajas de cartón. En las últimas horas, gracias a los diferentes controles que viene realizando la seccional de tránsito y transporte sobre la troncal del Magdalena Medio, exactamente en el sector de Paratebueno, perteneciente al municipio de Cimitarra, se logra la captura de dos personas, la incautación de 240 kilos de marihuana prensada tipo Cripi, las cuales eran transportadas en un vehículo tipo camión con un trasteo que cubría la ruta Bogotá-Cartagena. Dentro del marco de la campaña Somos Uno, Somos Todos contra el Narcotráfico, el Departamento de Policía del Magdalena Medio demuestra su compromiso en mantener la tranquilidad de los habitantes de esta región. Importantes resultados, llevamos más de cuatro toneladas de estupefacientes en lo corrido del año en diferentes incautaciones en todo el Magdalena Medio. La Policía Nacional invita a la comunidad en general para que brinden información oportuna a los diferentes números del cuadrante y a las líneas de emergencia 123 y 165 las 24 horas del día que permita evitar la comisión de cualquier tipo de delito.